Gracias, gracias compañeros. En estos momentos nos encontramos ubicados desde el campo de Paranamarte ya con los últimos datos, con el teniente José Cuello, quien nos va a manifestar qué es lo que ha sucedido en la audiencia de Toño Maquila, porque ya ha concluido y de igual forma con otra de las audiencias que se ha llevado a cabo ante este juez de jurisdicción nacional referente a un narcolaboratorio que se ha encontrado en la colonia San Ignacio, en la residencia de San Ignacio. Escuchamos. Bien, en efecto, son varias audiencias que se han celebrado el día de hoy en el juzgado de jurisdicción nacional con sede en Fusina, donde se llevó a cabo la declaración de imputados. Estos dos detenidos obedecen a los nombres de Marco Antonio Reyes Santos, conocido como alias El Toño Maquila y el ciudadano Brian Ariel Alvarenga. Prácticamente han sido remitidos con orden del señor juez de jurisdicción nacional hacia el centro penitenciario de La Tolva con sede en Moro Celí, por suponer los responsables del delito de lavado de activos, ya que recientemente en una operación se habían decomisado dos vehículos, uno de ellos Turismo, marca Ford Focus, y otro Toyota Corolla, donde se encontró una caleta con la cantidad de dinero de 3.327.000 lempiras, con 11 centavos también en algunas pruebas que se ejecutaron. Estas son pruebas periciales y testificales. Se encontró algunos posibles rastros de droga en las cantidades de dinero que fueron decomisadas. Bien, ¿para cuándo se ha señalado la próxima audiencia? Está señalada prácticamente dentro de 15 días. Esto ya lo determina el juez de jurisdicción nacional. De igual manera se celebró otra audiencia donde fueron detenidos seis supuestos integrantes de estructuras criminales de Maras y Pandillas, de la Mara MS, un supuesto narco laboratorio. Esto fue una colonia de la capital de la república, en colonia San Ignacio, donde se le dieron detención a seis ciudadanos, entre ellos una persona del sexo femenino, y fueron también remitidos con orden del señor juez de jurisdicción nacional al Centro Penitenciario de Támara, módulo de máxima seguridad, los ciudadanos Marco Antonio Antunes Pineda, Freddy Edgardo Pacheco Hernández, Darwin Obed López López, también el ciudadano Darwin Obed López López y Jackson Esaú Hernández Jiménez, y la persona del sexo femenino Heidi Vanessa Serrano Ortiz, los cuales fueron detenidos en este supuesto narco laboratorio en la capital de la república. Muchas gracias, teniente José Cuello, y también informamos que en breve estará lista ya también la resolución de la audiencia de declaración de imputados para el comisionado de policía, Leonel Sauceda, por lo que no se despegue de las pantallas de HCH Televisión Digital, porque aquí, en el canal referente de la noticia, le vamos a brindar todos los detalles. En cámara de Manuel Rojas, les informó Nirvana Velásquez.